Música Antes que nada, les pido que se pasen por mi canal, y apoyen, todos mis videos, le dan like, lo comentan, lo comparten con todos sus amigos, se lo agradecería mucho, y también que se suscriban, y activen la campanita, para que no se pierdan ningunos de mis videos, así me estarían ayudando mucho, ahora si comencemos con el video de hoy. Hola como están aquí Joander210 reportándose, este video es especial, este video es con fines de entretenimiento, se tratará más que todo de dar una charla constructiva del coronavirus, porque ya saben que el mundo está pasando por una terrible pandemia, estamos expuestos a un terrible virus destructor y difícil de vencer, pues yo en este video trataré de derrotarlo, daré toda la información necesaria para sobrevivir a todo esto, y todo comenzó un día común y corriente, cuando tenía muchas cosas por hacer, Pero tenía que jugar al GTA, así que sin más ni menos me fui a abrir mi GTA San Andreas, ya mi juego se estaba ejecutando a toda velocidad, este día estará candela hoy traigo mucha sorpresa, pero ok ya quería comenzar a jugar, así que le di a cargar partida y espere que cargara todo. Música Música Ya listo todo cargado comencé a caminar, para explorar la ciudad un rato, espero y todo esté genial como siempre, Y vean CJ anda protegido hagan lo mismo, todo se ve agradable hoy no tengo carro nuevo ni nada, esta partida la jugué sin tener casi nada planeado, pero vale eso no importa en estos momentos, ahora seguiré por aquí buscaré un auto, por suerte aquí en el estacionamiento del hotel hay una camioneta, aquí mismo me voy a ir, hoy ando sin gorra pero eso tampoco importa, saben lo que importa verdad? Bueno lo que importa es que CJ anda protegido con su tapa boca, si como vamos de salida hay que andar protegido, tienen que hacer lo mismo a toda costa, el COVID-19 no anda perdonando desde hace rato, pero ok ya nos vamos de paseo en esta camioneta, Pero antes vean los hermanos de Grove Street anda protegidos también, y eso no es nada todas las personas andan protegidas con su tapa bocas, les recomiendo hacer lo mismo a todos, así no se contaminan y no contaminan a nadie, todo esto es real colegas, pero ya nos vamos tengo que ir a echarme un corte de pelo nuevo, este corte de pelo no me gusta para nada, así que a toda marchar que este día será largo de seguro. Y así comenzó este día ya estaba todo agradable, estaba en un ambiente relajante, veamos hoy vine con todas las armas posibles, mientras jugaba en esta partida seguía pendiente a los personajes animados, ya saben mientras manejo voy viendo para ver si veo a un intruso caminando por ahí, vayan dejando su super like este video es especial, Pero el próximo video será más especial todavía, ni se imaginan lo que se viene, voy a traer lo más pedido y esperado del canal, ya ustedes deben de saber que es, es un personaje animado no hace falta que les diga la sorpresa, si eso es así vamos a romper las leyes del tiempo, pero mientras tanto sigamos en este misterio del coronavirus. Ya falta poco para llegar a la barbería, hay que poner a CJ al estilo gánster, le voy a hacer las trencitas y listo, será una parada rápida y luego seguimos de largo, veamos este misterio me costó hacerlo, desde que subí el misterio anterior estuve modificando este video, tuve muchas fallas pero ya está lo logre grabar, ahora sigamos que ya se armará la parranda más adelante. Aquí estamos en la barbería, llegó la hora de hacerse un cambio de luz, vean al barbero tiene su respetivo tapaboca como debe de ser, aquí todos andamos prevenido eso me alegra, bueno le daré rápido me cambio el pelo y nos vamos a seguir la ruta, ya verán como se desato todo, es una locura total lo que pasara, buenos mal quedo todo grabado si no nadie me iba a creer, hoy me traje la arma con la que mate a Bendy, así que lo que se aparezca será destruido por el señor CJ, los reyes con los reyes y los dioses con los dioses. La arma nueva que tengo controla los 4 elementos, controla el agua el fuego las piedras y el viento y hasta la gravedad, ya verán luego hoy cree una historia completa, mis historias no tienen cortos, yo hago todo seguido como debe de ser. Bueno ya está listo el corte de pelo nuevo, ahora si a toda marcha hacia cualquier lado de esta ciudad, voy a seguir manejando para relajarme un poco más, la próxima vez me mudaré de ciudad, esta ciudad de los santos ya me aburre un poco, andaré por otros lados un largo tiempo. Ya saben lugares como los pueblos o bosques lejos de aquí, el GTA San Andreas tiene lugares que casi nadie visita, y hablando del COVID-19 el país Brasil está feo, el virus está acabando con todo eso por aquellos lados, y lo peor de todo es que ese país la única frontera que tiene es con mi país Venezuela, o sea que muchos de sus infectados, pasan a mi país y lo peor es que pasan directos a mi ciudad. Creo que estoy en riesgo ya por aquí reportan algunos casos, pero lo peor de todo es que ese virus muto en el país de Brasil, y acaba con la vida humana más rápido de lo normal, la cosa está fea por ese motivo les traigo este video, para decirle que se cuiden y no salgan de sus casa, manténganse a cubiertos ya saben, utilizar la mascarilla salva vidas, utiliza mascarilla lávate las manos y mantén una distancia segura, ahora sigamos que se hace tarde ya, estas carreteras de estas montañas me traen muchos recuerdos, voy a acelerar no se ni hacia donde voy, cuando sigo manejando me aparecen dos mutantes del coronavirus, yo aquí metí freno de mano y me bajé rápidamente y comencé a combatir con ellos, los acabaré no dejaré que infecten al dios CJ, hay que derrotar a este virus infernal, estos son iguales mira los son feos, los quemaré les daré rápidamente con las armas del juego, pero ahorita mismo me activo mi super arma, ya verán los que es bueno, dicen que el virus se mata con el agua, pues usaré mas que todo agua para que se mueran ya verán, solo observen todo detalladamente, vean el truco traigo piedras gigantes con fuego, a eso se le llama ser un dios hasta mezclo los elementos, pero ahora usaré agua para derrotarlo en modo supremo, ay si son gallinas corren duro, ahí viene de nuevo llegó la hora se echarles agua, agua a toda presión para ponerlos a volar, el agua se le meterá dentro de su organismo hasta hacerlos explotar a estos mostró, y esto no es nada esto solo es el principio de la pandemia, ya verá como el virus se expande más y más, déjenme acabar con estos dos traviesos, ya no asustan a nadie nosotros los humanos podemos con todo esto, esta etapa hay que pasarla y contarla mas adelante, observen el agua mata al covid 19 muy rápido, por eso hay que lavarnos las manos al llegar de la calle, hay que bañarse y lavar la ropa y el tapa boca, haciendo eso derrotaran al coronavirus, aquí les estoy dejando una muestra el agua los acaba de derrotar, ahora ya me libre de estos dos puedo seguir mi camino, seguiré en esta camioneta vamos por estas carretera, pero que locura acaba de pasar me sorprendí bastante, todo paso muy rápido eso fue como una pesadilla, desde luego cj está en peligro, y ahora que paso cambio el clima de repente, esto fue muy espontáneo algo anda mal que está pasando, esto no me está gustando para nada, creo que se me espicho un caucho por arte de magia, pero no importa seguiré a si mismo, no hay gente ni nada por las calles, tuve un accidente y me recupere de inmediato eso fue épico, el cj es un gánster de primera, voy a entrar por este barrio para recortar camino, cuando entro se me espichan los cauchos pero que paso aquí, que locura fue como arte de magia, me baje de la super camioneta voy a recorrer el lugar, tengo que andar caminando la camioneta no la puedo utilizar más, miren allá está otro mutante más, le daré descanso eterno a él también, estoy molesto mataré a todo lo que huela a virus, pero que ha pasado esto aquí está maldito, cuando veo bien el coronavirus por todos lados, esto era de locos, venían pelotas y monstruos del covid, esto se acaba de salir del control esto era locura total, pero nada yo me activé la arma poderosa y comencé a usar en contra de ellos, no dejaré morir a cj aquí, si quieren guerra pues guerra tendrá, esto es una invasión hay que pelear por la vida, no podemos perderla así nada más, no podemos perder la vida por este bendito virus, a cubiertos todos que la guerra ya comenzó, ojalá en este día me fueron acompañados todos los compañeros del gta, o sea cuando digo todos son todos para derrotar al coronavirus, eso si fuera genial pero nada esta pelea es de joander 210 solo, así que seguiré adelante aplastando a todo este virus que cada vez se multiplica más, ya se preguntarán que ha pasado, pues no lo sé esto no tiene explicación alguna, el cielo se puso rojo todo colapso no puedo ver nada, creo que acabo de viajar al inframundo, esto es del diablo no puedo arreglarlo primera vez en mi vida que me pasa algo así, esto se distorsió no llevo 4 años jugando y resolviendo misterios, pero nunca se me había puesto el cielo rojo y la pantalla así, pero nada seguiré combatiendo soltándole agua a todo el virus, voy a limpiar a este barrio ya verán, el juego desde hace rato se me quiere quedar pegado, quiere dejar de funcionar ojalá y no se cierre ni nada, esto es algo épico esto no pasa todos los días, ahora seguiré combatiendo, y bueno chicos tomen las precauciones adecuadas e infórmense bien para protegerse y cuidarse de quienes los rodean, sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona, yo les daré unas recomendaciones, para evitar la propagación de la COVID-19, lávate las manos con frecuencia, también usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol, mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden, utiliza mascarilla hasta para ir al baño a cargar y mantener el distanciamiento físico, recuerden esto muy importante, no te toques los ojos ni la nariz ni la boca, cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo, si no te encuentras bien, quédate en casa, en caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica, llama al hospital más cercano para que te ayuden a tiempo, y buenos mis bro haciendo todo, eso puede evitar contagiarte y morirte, ahora sigan viendo a CJ combatiendo al coronavirus, a como abrumados son muchos el virus es incontrolable, esto se pone cada vez más feo, se me están abriendo unas alternativas extrañas, en esta partida ha pasado muchas cosas raras, estas son cosas nunca antes vistas, el día se hace largo, el vídeo lo quería hacer más largo, pero lo haré a la medida como siempre, recuerden el próximo vídeo también es especial, traeré algo esperado por todos, seguiré con la arma lanzando agua, para poner a volar al virus mutante, el agua con alcohol mata todo, las balas aquí no son tan necesarias, CJ anda molesto por todo lo que está pasando, está tratando de expulsar al COVID, pero es casi imposible, está atrapado en una dimensión paralela, creo que CJ no podrá ganar esta vez, nadie le ha podido con el virus, y CJ tampoco podrá, el virus solo se puede neutralizar y evadirlo, pero hasta ahora no se le puede derrotar por completo, al menos en el GTA San Andreas, podemos golpearlo y derrotar a muchas células, esta batalla ya lleva rato, el virus se multiplica como las hormigas, esto está feo, ya se me acabaron las ideas, no contaba con todo esto, pensaba que derrotaría al principio a los primeros y listo, pero no fue así, ahora estoy atrapado, creo que será mejor huir de este lugar y dejar esta cuenta pendiente, recuerden las mascarillas pueden ayudar a prevenir, que las personas que llevan el COVID propaguen el virus, y lo contagien a otras personas, aunque sin embargo no protegen frente a la COVID-19 por si solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos, sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona, y listo estarás a salvo colega, bueno aquí CJ siguió corriendo y se activó este pantallazo, donde CJ ve que no puede con el coronavirus, pero insiste en seguir peleando, pero ve que lo tienen acorralado, y no le queda de otra que retirarse del lugar a toda velocidad, para irse para su casa y así poder cuidarse mejor, ya con esto hemos terminado con la experiencia que tuvo CJ con el coronavirus, si te ha gustado ya sabes que hacer, te suscribes y activas la campanita, también me sigues en mi Instagram, haciendo todo esto me estarías ayudando mucho, ya saben el próximo video será algo pedido por todos, así que pendiente ya nos vemos pronto, sin más nada que decir aquí se despide Yoander210, les deseo éxitos y bendiciones, les envío un fuerte saludo y chao.